Sling V Ugo suma gobe Buena narita ya Esa bandi Arimpe la fiancé Muliwe Nabananji balapapa Antigüena Walikata Aga suma Muliwe 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 Mi papana umpi, alamayo isa kamana Ejindetila, kawapina ime mumalwele na mutata 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 Me pucuaya, naivé, pucuaya, ti tu cabe pa' un paca tu compadre Enfim como marido est Glatので, gustar nos ormaiis Seu+. lota naverda óleo malvado Kayè, no canverde por imp셔 heut sou tu teu goricotad orchestre lhe anhio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.